Como estamos en verano, quiero hablaros de uno de los problemas más habituales, que es el que uno suda demasiado y está incómodo y molesto. Para evitarlo, hoy en día hay maravillosos productos, maravillosos desodorantes, y quiero explicaros qué es un desodorante, de qué se compone y cómo hay que usarlo para que sea mejor y no nos perjudique la piel. Un desodorante lo que hace es cerrar el poro de la glándula sebácea. Nosotros tenemos en cada centímetro cuadrado de nuestra piel unas 600 glándulas que lo que hacen es refrigerar la piel. Echan sudor a la piel, el sudor se evapora y la piel se refrigera y nuestra temperatura corporal desciende. Si sudamos muchos, pues es incómodo, incluso nos podemos deshidratar. Y si no sudamos nada, podemos tener un golpe de calor porque no nos refrigeramos. Para evitar ese exceso de sudor, tenemos los desodorantes. Un desodorante tradicional llevaba esto, que son sales de aluminio. Es un producto astringente que cierra el poro e impide que el sudor salga. Pero cuidado, si lo cerramos demasiado, el sudor se queda dentro, no es bueno y se puede infectar produciendo problemas de piel. Actualmente hemos desarrollado esto, que son un producto mucho más ecológico, que son sales de plata, mucho más finas. El poro no se cierra tanto, la glándula no sufre, sudamos menos, pero sin que se irrite. Y hay que saber siempre que cuanto más nos enjamonemos, también hay que llevar cuidado porque vamos a sudar más. Junto con las sales de plata, los desodorantes llevan un producto antiséptico que impide el crecimiento de las bacterias, que puede ser químico y que nosotros a mí me gustan siempre los productos naturales. Y usamos lo que es aceite de té verde, un producto antiséptico natural que impide el crecimiento. Y además hay que mezclarlo con plantas demulcentes, plantas calmantes, como la avena, como la manzanilla, que tranquilizan la piel. La combinación de esos tres grupos de productos hará que sudemos menos, que nuestro sudor no huela y que nos sintamos cómodos, tranquilos y seguros. ¡Suscríbete al canal!